El concurso internacional de pintura Mario Urteaga Alvarado en su quinta edición está enmarcado en las actividades por la Semana Turística 2015 que se llevará a cabo del 11 al 18 de octubre. Este año hemos programado la elaboración y la organización del quinto concurso de pintura rápida Mario Urteaga Alvarado. Este año hemos programado que la Semana Turística vaya del 11 al 18 de octubre. Dentro de esta semana tendremos actividades como el concurso de vals, un festival de danzas, la feria artesanal en la plazuela Belén. También estamos trabajando en los deportes de aventura, vamos a hacer downhill y la gran actividad de esta Semana Turística será el concurso de pintura que irá del 16 al 18 de octubre. Estamos trabajando ya desde la organización, se ha conformado el comité organizador, este año DIRSE TOUR es el responsable de presidir este comité organizacional. Así que estamos muy contentos porque esperamos y tenemos muy buenas expectativas respecto a cómo se va a desenvolver. Queremos hacer, estamos de hecho ya iniciando una campaña de difusión a nivel nacional, sobre todo en las principales ciudades donde llegan los artistas siempre, los estudiantes de las escuelas de arte. Así que estamos también empezando la campaña de promoción. Bueno, nosotros calculamos que la proyección puede ser entre 500 a 700 personas que vengan aquí a Cajamarca para participar de este concurso. Dos categorías que es la de pintura rápida diurna y pintura rápida nocturna. Este año hemos previsto 30 mil soles en premios, además estamos consiguiendo algunos auspicios y trabajar también premios por municipalidades. Nosotros estamos haciendo la invitación a un jurado de México, a otro de Buenos Aires y a uno local. Además estamos contando también con la presencia de 35 vendedores que vienen a nivel nacional para que vean la regularidad y que este proceso del concurso también se lleve a cabo, respetando todos los lineamientos de las directivas que tiene el concurso. Se dio a conocer que el concurso internacional de pintura rápida 2015 Mario Urteaga Alvarado ya inició la convocatoria nacional a todos los artistas plásticos para que participen del mismo. Invitamos a todos los estudiantes, a los profesionales, no importa la categoría, no importa si son amateurs, si vienen de escuela, si están estudiando o ya egresaron. Aquí este es un concurso abierto para todos que quieran acceder al arte, a la pintura y eso no tiene ningún requisito más que tener pasión por el arte y pasión por la pintura. Los interesados pueden inscribirse en dirsetour.regioncajamarca.gov.pe y concursodepintura2015.gmail.com